Mi nombre es Marielena Ospina Torres, directora ejecutiva Copia Antioquia. El programa de desarrollo sostenible de área metropolitana es una gran apuesta por la reactivación económica y por la recuperación de las empresas, más de la micro, pequeña y mediana empresa, de todos los municipios que pertenecen al Valle de Aburrá. Es muy importante porque es un tema de transformación digital en la MIPIME. En la época de pandemia y ahorita que empezamos esta reactivación ha sido fundamental porque es lo que ha permitido hacer negocios, negocios a través de las plataformas digitales. Estamos apoyando al empresario en la adopción de nuevas tecnologías, también estamos apoyando el emprendimiento, no solamente el emprendimiento sostenible, sino el emprendimiento juvenil. Y eso es muy importante porque el futuro son nuestros jóvenes y esas grandes ideas de negocios es lo que hoy tenemos que ayudar, apoyar y fortalecer. ¿Qué más?